Dejé cositas acá Esto tendría que haberlo cambiado para acá Pero estaba lleno de libros ya Así que no Lo dejé Lo dejé ahí Y Tenemos microondas Tenemos laderita Que está apagado todo ahora Y acá estoy guardando Los alimentos pesados El azúcar y todo eso Que pesa dos kilos cada uno El arroz digo Va a ser casi todos los autos Solamente la camioneta De salir a explorar Tiene cosas Porque bueno Lo voy a necesitar seguramente Vamos a salir a buscar hachas Y así ya hacemos una cerca en la vuelta Por lo menos Y ahí después hacemos las plantaciones Puse ayer acá Esto Que acá se pone la comida podrida Para hacer como abono Para las plantaciones Pero no sé si esto funciona Tipo lata de jodidas abierta podrida A ver Tengo que llevar comida para el Para la camioneta Venda sucia Vamos a limpiar estas vendas Ah las palas de jardinería Y eso Vamos a poner acá Acá atrás tengo toda la herramienta Y acá tengo ¿Qué era que tenía acá? Ah Porquería para pescar Y esas cosas Esto ya está casi lleno Igualmente ¿De dónde gasolina? Me lo voy a llevar Lo ya voy a necesitar Después tenemos que traer Combustible para los generadores Y dentro de estos vehículos Creo que no quedó nada Todo vacío Este de atrás tenía una rueda Y adelante creo que ya le saqué todo Lo que no me gusta Es que no tengo techo Boludo No tengo fucking techo O sea el agua entra acá adentro No se puede fabricar techo O sea habría que Poner escaleras por fuera Y hacer Un segundo piso O sea poner piso arriba Para tapar Ok Vamos a dormir dentro de un vehículo No el tormentón de la noche Todo lleno de agua Vamos a comer Y nos vamos Ok El objetivo es encontrar hachas Necesitamos encontrar hachitas ¿Cómo está esto de combustible? Yo no me acuerdo Ok Está bien Debe empezar a hacerle los personajes Sí es una cagada Yo no me fijé Cómo están las cubiertas Ok No creo que estén tan mal de aire No Lo que llueve Desde la noche Hay una tormenta tremenda Está todo lleno de agua Hay un bombero ahí Podemos matarlo A ver Un segundito Aquí vienen muchos Ok Empezamos este Cuchillo Ok tiene cositas ¿Este dónde viene? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Esa cantidad de la nada ¿Así? ¿Qué es esto? No, ni le voy a lootear a eso Ni voy a arriesgarte Fuck these guys Estaban todos dentro De los árboles Se ve que estaban ahí Cerquita y escucharon el auto La camioneta Ok A ver si puedo revisar acá Al menos para llevar Un poco de comida Para el viaje Tendría que haber agarrado Más comida de casa Si podemos lootear rápido Este lugar Oh no Ok Se ven muchísimo No se junten todos Bien Venimos primero Chill, chill, chill Hermoso Una revista ¿En qué parte argentina Es que hablan así Con la R? La R Sé que hay un lugarcito Oh no sé si hay más De un lugar Ay amigo La lluvia Qué alivio Decís de la versión Ah no Decís Claro No este es el normal No más No sé qué trae La otra versión La La otra compra No sé qué extra trae Pero nada Creo que Con respecto al juego Mira buenísimo Acá tenemos comida O sea Lo que Lo que te va a cambiar Es Uh café Ok Algo de comida Tenemos ahí El té creo que también Me sirve para el sueño ¿No? Menos 15 cansancio El problema Es que necesitamos Cocinarlo Digo calentarlo Poner agua En una taza Y después El tecito El azúcar Lo llevamos Bien Por lo menos No estamos hurtiendo Para ir tranquilos Tratando correr Espero haber traído Linterna Para la noche A ver si tengo que Bajarme en algún lugar La mochila abierta Y ponemos todo directo Ahí ¿Qué podríamos hacer? Agarrar una olla de esta No sé cuántas botellas Me da para llenar La vamos a llenar En la lluvia Poner acá Vamos a llenar Esas ollas con agua Llave de chavir Oh Esto es la llave De un vehículo Que está acá En el estacionamiento Creo Con agua ¿Cuánto pesan con agua? Ah se está llenando Ok Esta está casi llena Un Tres kilos Chavelier No sé qué A ver qué vehículo es ese Espero que sea esta camioneta Porque esta camioneta Tiene pinta de estar Bastante bien Y es de esta boludo A ver Tiene pinta de estar Bastante En buen estado Ok Tiene algunas cosas bajas Preno delantero Me está dando sueño No sé si dormir acá O alejarme de la ciudad Y dormir en el campo Ok Vamos a poner las ollas acá Tenemos bastante comidicha Vámonos por acá Vámonos y dormimos Fuera de la ciudad No amigo Lo que llueve Yo creo que alguna de las Algo de las lámparas Se habrá roto O capaz que es por la lluvia Que no veo prácticamente nada Yo creo que No sé si las luces Se habrá roto algo Está todo cerrado Podríamos limpiar acá Y dormir acá Es buena Holy shit Como llueve Hay que tratar de matar A estos bichos Antes que me canse más Está costando Y esos quedaron Del otro lado Buenísimo Ok Esta zona está bastante libre Vamos a limpiar ese ahí Porque a la noche Se pueden acercar A la camioneta Bien Está todo limpio Podemos dormir acá Para las luces Dejame revisar Que se me rompió De la camioneta Ok rompimos el capó Y el faro delantero Y esto está todo destrozado Quizás por eso Alumbra menos Las ruedas están Mediadas desechas Ok Vamos a poner alarma Poner a las 11 Las 12 Ok por lo menos Zombies cerca no hay Que locura la lluvia Y Nosotros la partida Iron Man Que estamos jugando Opa No tenemos buenos compradores Para los artefactos Ni nada Entonces claro No No Tenemos muchas ganancias De los Ah Está todo Está todo trancado Esto Really Bueno no tenía mierda Ninguna Esperamos regresar atrás No tenía mierda Ninguna ¿En serio? ¿Al pedo? Ah lo que podríamos Si es usar la Esta camioneta Podríamos sacar piezas Para la nuestra Oh Que pena no tener mecánica Mirá como está Bueno las dos ventanas Están rotas Porque las acabo de romper Podríamos sacarle las luces Los faros delanteros Vamos a sacarla Vamos a reemplazar los míos Otra cosa que necesitamos Es el parabrisa También Tacho mierda Treinta y seis Y setenta y nueve Ok Láparas nuevas Se cambia algo Tiene pinta de alumbrar más Uy hay que inflar Estas ruedas boludo Diecinueve Treinta y cinco Inflador tengo acá Decime que sí Creo que tengo inflador Ah sí Uff No sé si te sube Quizás te sube un poquito Mecánica El inflar las ruedas Bien Vamos a fumar Dormir Y nos vamos a la mañana Voy a quitar este vendaje Me había olvidado De los vendajes boludo Aguñado Voy a poner una tirita Ahí está Voy a llenar el combustible Acá mismo te digo Vamos a tomar una gaseosa Porque aparentemente O sea yo pensé Que el juego Vos estabas en una partida Online Constantemente Y te podías cruzar gente Que ande por ahí Sabes que podríamos hacer Alejarnos hacia Hay todo bosque ahí No me agrada nada esto boludo Creo que estoy yendo directo a mi muerte Sabes que voy a tener que hacer Volver No pero es que ya estamos Re contra avanzados Hacia adentro acá Ah bueno Por lo menos para de llover Espero que no esté dañando Las ruedas Ok pensé que era para el otro lado Es que no me convence Bajarme para limpiar Los zombies boludo El cruce a la izquierda Si no pero quería ver Quería ver que había Hacia la derecha Si había zona libre O algo Ok ya estoy muy cansado Voy a tomar unas vitaminas Con hambre sed Que nos agarre justo la noche acá Que lindo momento Voy a apagar acá Si le peleo a estos bichos Va a ser en la luz Tengo miedo que me salgan del bosque Ok está bastante chill acá No voy a dormir mucho Al menos que quede un poco más claro Y descansar un poquito ¿Dónde estoy yendo? Estoy yendo a la base militar ¿Y sabés cuál es el problema? Que no tengo una maldita linterna Boludo ¿Cómo me voy a olvidar De las fucking linternas? Ok la idea es Matar a este y matar a estos Y ver si vienen más Si vienen más Nos venimos a la camioneta de una Vamos a matar a estos Vengan No te trabes amigo No te trabes amigo Ok Salí No me jodas Me rompan las pelotas Ok Váganse Bien No sé por qué le erro Ok Ok Holy shit Ok aparentemente No hay nadie Cerca Vamos a dormir Pero un rato nomás Al menos para quitar Un poco de cansancio El problema ¿Sabés qué va a hacer? Que vamos a Arrancar el día cansado ya A la tarde ya vamos a estar con sueño Por lo menos que pase la noche Evitar pelea de día Va a ser mucho más fácil Vamos a dormir hasta las 10 Hasta las 7 digo 7 y 10 Que no me salgan bichos De los árboles Please Escucho zombies cerca Buenísimo Perfecto Bueno pasamos la noche Si hubiéramos venido Con el otro personaje Que tenía El debuff De la conducción No podíamos pasar a esos lugares Se traba mucho más ahí Si si El invierno se van a Imagino que los lagos Y eso que se congelan ¿No? Para pescar Eso capaz que no da Che no llego más Si el coche no va a subir El viaje de vuelta Si hay que cuidarlo bien Ojalá poder conseguir Un vehículo Igual O mejor ahí Alguna camioneta O algo Si tenemos tiempo De hacer eso Porque hay que hacer Todo el cambio de cosas Hay que pasar todo el loot Para el otro Se me llega a quedar A mitad del camino Y tengo que hacer Todo este camino a pie Amigo Que Jesús me acompañe Y todos los enanos No lo sobrevivo Ni en pedo He estado viendo este juego ¿Cuál es el objetivo principal? Sobrevivir O Sobrevivir Nada más ¿Estamos leveleados Del personaje actual? No Es bastante nuevo Llevamos 10 días Sobreviviendo con él No más Son muy difíciles Subir las skills Lo único que podés Empezar con algunas Este por ejemplo Es carpintero Y tiene bueno Alguna habilidad En carpintería Ya tiene con Nivel No me acuerdo Con que nivel arranca Nivel 3 creo De carpintería Dejame agarrar hacia acá Primero Me imagino que es para allá Pero ¿Sabes que no quiero Entrar con la camioneta A la base? Porque Siento que voy a llamar La atención De todo el mundo Olo Oh shit Para dar vuelta acá Ahora Más vale dejar La camioneta En un lugar Un poquito alejado Y entrar Chill a pie En sigilo Oh no Ok Vamos a tratar De llevarlos A ver si puedo Trarlos para acá Dejar esta zona libre Va a estar difícil Por eso quiero Por eso quiero Entrar tranquilo Sin la camioneta Bien Acá no sé Si me da para Me da para dar vuelta En NU Si me da creo A ver Ok No Rápido What Estaba trancada Hola Se van a morir Please Ok Esos quedaron En la esquina Ahí Perfecto Uff Vamos a comer ¿Dónde está la Ah ¿Viste? Estoy todo atrevido Voy a poner Son dos Oh Y amigos Se están viniendo Ok Ok Hay que matarlos rápido Se están viniendo Creo Boludo Oh No No Vete Ok Hay que irlos matando Antes que lleguen más ¿Cómo se vinieron de allá? No ¿Hola? ¿Empujó el de atrás En lugar de empujar el de adelante? Oh Shit Ok Ok ¿Me está jodiendo? A ver si puedo ir matándolos O tirándolos de a poco Gol Bien Ok Hay que separarlo ¿Viste? Hay que tirar un par En el suelo A estos dos por ejemplo Vamos a tratar de empujarlo Bien Y lo seguimos Haciendo caminar a estos Ok 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 Voy a descansar un poquito Y bueno Vamos a entrar A ver que onda Oh shit Oh shit Que me escuche Jesús Y la Virgen Acabo de ver un militar Boludo Hay uno con casco y mochila militar Ahí boludo Ok Aquellos no me Bien Vamos a hacer esto Oye no No vamos a hacer nada Ay amigo La cantidad que están saliendo de ahí Oh shit Oh shit What? Ay no, la puerta es del otro lado No, la puerta era del otro lado Pensé que era ahí la puerta Salto con los vidrios, no me importa, si me lastimo No, man, había una puerta No me clavé vidrio, ¿no? Ok, ok, solo me corté Pensé que la puerta y la ventana se conectaban Pero no, eran diferentes habitaciones, boludo Ok, hay que tratar de matarlos a estos acá Vamos a ir liberando de a poquito Lo bueno es que tenemos campo bastante abierto acá Ay, me duele ¿Por qué estoy cansado? Tengo cansancio No Qué despacio Claro, tengo dolor Ah, es verdad que dormimos poco anoche Ok, voy a tomar unas vitaminas Y me encantaría hacerme un café Pero no tengo en qué calentarlo el café acá El problema es ahora que como tengo el brazo lastimado Voy a pegar más lento Mano derecha Justo la mano, boludo El problema ahora es volver también ahí Uff Desinfetar la sed Sí, sí, porque estoy todo sucio también Bien La venda dura bastante Voy a dejar esto abierto Para cuando se ensucie el vendaje Estoy muy cansado, ¿eh? Y estos bichos están rompiendo una puerta Cuando me di cuenta que esa habitación no No conectaba Y... Tengo que tener cuidado Tengo que pelear con el pie No me pueden ver esa cantidad No puedo pelear más Mirad lo que demoro en rematar a uno Ok, lo bueno es que van saliendo de a poquito Hay mil ahí adentro Mirad lo que demoro en rematar, boludo Y me estoy cansando cada vez más Habría que tratar de... Oh, no Ok, esto se está poniendo cada vez más feo Voy a tratar de... Oh, shit No sé de ir por el frente Voy a tratar de no esprintar Oh, no ¿Será que hay alguna manera de salir por acá? No, no, a ver, ¿no? La manera de salir es por adentro Pero adentro, amigo Holy shit La idea sería perderlos y descansar un ratito acá Lo bueno que es grande este lugar Ah, y hay uno por dentro Pero qué hijo de puta que sos, eh Solo que otra sería tirar un tiro acá Y juntar un montón de zombies acá Porque los de adentro se van a venir para afuera Y una vez que los de adentro se vengan para afuera Es esquivarlos Y meterme yo Es muy arriesgado Pero si lo logro Oh, no puedo correr Estoy muerto No puedo correr Y ahora por adentro Menos voy a... Menos voy a poder pasar Fuck it Vamos a intentar A ver Me corté No pasa nada Ese se va a pasar por acá No, 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 no Ok, estoy muerta Sí, fuck it Nunca más Voy a ser un personaje obeso, boludo Las veces que me deja... Las veces que me ha dejado a mitad de camino El personaje En estas situaciones Es una locura, boludo Necesito un... Necesito un personaje que tenga mucha estamina, boludo Que es bueno, tiene un par de casas acá Que creo que no tienen nada Porque estas ya spawneamos una vez acá Y acá limpiamos todo Así que vamos directo por acá Sí, este personaje pesa 80 kilos, boludo Vehículos para volver tenemos El problema es que tenemos que Conseguir uno para ir al campamento Y después del campamento volver allá Lo que podríamos hacer es Agarrar cosas en la gasolinera E ir a la base militar por la vuelta No por el camino que fuimos nosotros Sino por el otro Que es un poquito más corto Ok, encontramos cigarros Hay que encontrar cerillas Este personaje en cualquier momento Me va a pedir fumar Cerillas, nada No sé si dejé algo en este vehículo Este vehículo es el que podremos usar Para irnos hasta allá Vamos a equiparnos Pantalones militares Vamos a prepararnos para ir a la base militar otra vez La linterna está bastante bien de batería Llevo un par de gasolina que baja un poquito también el hambre Vendas, tengo acá retales de tela Taballitas con alcohol Por si necesitamos Desinfectante, creo que no tengo No, las taballitas ya tengo Así que es al menos Y este vehículo No me acuerdo que tenía Ok, este No sé si este vehículo llega a la base militar Porque está todo hecho pedazos Pero vamos a intentar Vamos a hacer esa misión suicida, boludo Vamos a ir a conseguir combustible Vamos a meterle combustible Y nos fucking vamos Voy a prender el generador así ya se vienen para acá Ay, este no sabe Ah, sí Acá tengo bidones, creo Voy a poner dos bidones Ok, hay que dormir ahora Vamos a aprovechar y dormimos arriba Ok Ay, amigo Me acabo de dar cuenta Que no puedo usar este vehículo Si no tengo la llave Y puente no puedo hacer Porque no tengo electrónica Oh, no No Ok, hay que salir a buscar un vehículo Y mecheros entonces Fuck No, ¿sabes qué voy a tener que empezar a hacer? Los vehículos que no usemos Que no sea el principal Vamos a tener que dejarlos con la llave, boludo Para este tipo de situaciones Voy a llevar un helicóptero No es el generador Generador que tengo ahí prendido Que tengo que apagarlo porque Está gastando combustible al pedo Ok, ese vehículo está bastante sano Pero no tiene pinta de tener llave Creo que ya lo habíamos revisado también Una llavecita para mí Ah, tiene una linterna igualmente Esta linterna es mejor que la mía Me va a sacar las pilas a esta Ok, no tiene llave por ningún lado Fuck Va No realice bien Ok, acá hay más Vamos Uno de estos tiene que tener llave, boludo Let's go Sí El jueguito está muy, muy completo, boludo No parece, a simple vista Pero es una barbaridad ¿Y el en el contacto no estará? No Si Si hay zombies acá adentro me habrán escuchado romper la ventana ¡Oh! Tiene llave este Bien Ok Me imagino que combustible no debe tener, ¿no? No Hay que conseguirle combustible entonces El otro vehículo tenía un bidón de gasolina Lo que podríamos hacer es volver a la gasolinera Tengo el generador prendido Con el surtidor prendido ¡Pum! Le metemos combustible Aunque Podríamos revisar si uno de estos tiene combustible Al menos un poquito que tenga Agarramos el bidón Traemos Le sacamos el combustible ¡Oh! Este está casi lleno Hay que ir a agarrar el bidón Fíjate el estado del auto Sí, tenés razón No me había fijado, boludo Pero vamos a confiar Vamos a confiar que está bien Mierito tonrojo Igual la parte delantera está bastante sana Las puertas de eso están Rota ahí atrás El balijero quizás no tiene mucha capacidad Se parece un policía No No es Es un poli, ¿eh? Es un policía, boludo Hay que robarle el chaleco Me quito Un poco más de protection Protection, bro Vamos a vestir esto Vamos a ver el estado del vehículo Vamos a tomar en alguna canilla de acá adentro Y ya estamos casi ready para irnos, ¿eh? El problema ahora es llegar Ok, no está tan mal Tiene un montón de cosas en amarillo igualmente, ¿eh? Uf, y las ruedas Ah, no, frenos Bueno, las ruedas sí están aguantando Y el motor está en amarillo Condición 50% Bueno, está bastante destruido, pobrecito 20 de 31 gasolina, ok Ok, vamos a dejar estos bidones acá La comida la vamos a dejar en la guantera Porque si tenemos que comer Lo comemos de adentro ¿Mundo abierto? Sí Es enorme el mapa Bueno, combustible está lleno el tanque No llevamos combustible extra Hay que tener cuidado De no pechar mucho el auto Espero que las ruedas aguanten El off-road Bueno, ahora vamos a rescate La camioneta de mi otro superviviente, boludo Y está Lo peor es que está En el peor lugar Posible En la maldita base militar En la maldita base militar No te preocupes Gracias.